Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy vamos a comentar varias cositas jugosas e interesantes sobre todo porque ya tenemos actualmente lo que serían las cartas tanto de Tora como Chogues y el Android 16 en este caso hacerlo evidentemente pues lo de Tora y Chogues nos faltaría la otra carta que sería la de Bardo, la última carta y evidentemente estas cartas ya las estuvimos analizando, pues estuve viendo el esa de este Tora que no es Tora que en este caso se llama Toma y en este caso no me acuerdo ahora mismo el nombre de este pero le tienen puesto el nombre diferente, el nombre original de la versión japonesa que pues bueno, allí estuvimos hablando un poquito en vídeo de la versión español, en directo estuvimos comentándolo os pregunté más como que lo que pensabais y demás de todo esto referente pues a las traducciones y si que es cierto vamos a ver una cosa interesante que hay una página web que yo la suelo mostrar y demás que se ha pegado un curraso increíble, este chico lo veremos a continuación y con el hecho de la traducción, pero bueno, hacerlo sobre todo estos esas, este más que nada bueno, estos dos más que nada, sobre todo porque cuando nos vengan el Ginyu Tech sí que es cierto que el Ginyu Tech cuando nos vengan nosotros la versión global pues se pueden usar también la fuerza Ginyu y demás, ¿no? pero bueno, estaría bastante bien pues si lo queréis para poder farmearlo, para poder conseguirlo al esa de Ginyu Tech que está bastante bien en la versión japonesa es una unidad increíble y aparte pues bueno, lo que os digo, tenemos el Android 16 que en este caso, recordad que tiene el super ataque nivel 20, tenéis que farmear la unidad principal ¿vale? en este caso tenéis que subir el super ataque nivel 15, farmearos otra copia para subir el super ataque nivel 5 y aparte por las misiones, aquí en este caso lo que nos pide, bueno, el hecho de misiones y demás recordad que tenemos por aquí, para conseguirlas rápidamente el tema de llevando el A-State 4, que sería la del ESA, pues el hecho de un C de primera forma y luego pues un equipo con poder de absorción y demás, pues yo creo que esto es super sencillo, ¿no? y aparte no hay restricciones de unidades ni nada de eso y es super sencillito en cuanto a conseguir las medallas y aparte por conseguir, uy, esto fuera por conseguir evidentemente todas las DS que son bastante así que no olvidaros de hacer los estos de esas porque son DS y aparte pues estos también nos vienen bien el hecho de estos para el guinio, ¿no? vamos a entrar en otra cosita interesante que sería el tema de una cosita que han sacado es la versión japonesa y pues son unos tickets en conmemoración por el tema del lanzamiento de la película estaba investigando un poquito, de momento parece ser que lo que tenemos por aquí, bueno, esto lo vamos a ver a continuación ¿vale? pero de momento, en este caso, pues bueno, aquí tenemos los tickets ¿vale? aquí si podemos ver un poquito, no sé si es la traducción descargados para la japonesa nuevo botón agregado en este caso un boleto para el hecho del lanzamiento de la película aquí AirDocan nos lo, pues bueno nos lo explica un poquito explicaciones en la segunda pancata para celebrar el estreno de la película en Japón no hay nuevos personajes todavía con el hecho del ticket especial aquí, que es un saludito también, lo ha puesto por aquí parece que el tema de la película es para un banner que conmemora el lanzamiento de la película pero después el de Free de momento, veremos a ver en este caso, pues el hecho y demás como va quedando el tema y demás de todo esto porque bueno, lo que nos convierte aquí AirDocan que bueno, no hay nuevos personajes todavía veremos a ver veremos a ver como acaba acabando la cosa y demás con referente a este ticket y sobre todo, pues aquí tenéis uno de los últimos trailers que han ido sacando no lo voy a enseñar entero pero bueno básicamente porque se me salta el copio y demás pero lo tenéis por aquí el último trailer que está a punto de estrenarse la película en dentro de nada en 6 horas veremos a ver uy, la patada que le pegan a hoja me lo dejaron reventadísimo lo iremos viendo lo iremos viendo y demás a ver como acaba la cosa el tema de los tickets y como es todo además, ¿no? tengo bastante ganas y por esto tenía abierto el hecho de esta página web de Wicked Dogan Battle porque en su momento evidentemente en su momento cuando fue el anuncio de la película que aquí tenemos esto pasó igual la japonesa lo que pasa que no lo encuentro pero la japonesa fue el anuncio de la película que metieron por aquí la noticia y tal fue evidentemente creo que un Lojin Bonus y demás especial misiones especiales y luego pues el Etrendra Battle de la Raid de Brolin ¿vale? luego sí que tuvimos bueno, fue el anuncio especial y lo estaba mirando digo por si había algún ticket relacionado con eso pero luego tuvimos evidentemente cuando salió de manera internacional la película salió antes la versión japonesa pero tuvimos una celebración pues basada en la película que no sé si lo van a hacer igualmente en la japonesa van a lanzar algo conforme a la película yo creo que sí ¿no? porque he estado viendo también que por leyes van a hacer alguna cosita de campaña y tal pero esto fue el hecho de lo que tuvimos con Brolin ¿no? Lojin Bonus misiones especiales ofertas de S un banner y tal el tema de un nuevo anuncio especial para farmear evidentemente las unidades free to play y cositas varias ¿no? en Virtual Locam y no sé si por aquí están los banners o fue en la parte 2 donde sacaron los banners evidentemente fue en la parte 2 ¿vale? fue en la parte 2 esto era los banners no sé sinceramente si lo van a hacer igual este año si van a poner un banner tipo super y un banner tipo extreme en el banner tipo super había dos unidades acompañantes que bueno creo que fue de las primeras veces podéis corregirme no sé si no lo recuerdo ahora mismo fue de las primeras veces que tuvimos uy que pesado esto por dios que tuvimos unidades acompañantes tanto aquí como por aquí y luego pues este fue el banner ¿vale? el banner y demás más cositas extras por aquí el evento Dokkan de Broly el evento Dokkan de Super Gogeta nuevas stays para farmear las unidades free to play para hacerle Dokkan el esa de Broly para hacerle evidentemente las meditas del esa de Broly y tal y más cositas por aquí que sacaron evidentemente pues no tengo ni idea sinceramente con el tema de estos tickets que nos dice por aquí una pancarta para celebrar el estreno de la película no tengo ni idea la más remota idea sinceramente pues el hecho de que se van a meter algunos personajes en el tema de ese banner para lanzarlo y demás algunos unidades free to play que salen en la película con el tema del trailer que hemos estado viendo por aquí que no sé aquí no sé gente sinceramente sí que es cierto que en Legend con el tema de la llegada de la película y tal pusieron a Gamma 1 y Gamma 2 que se podían conseguir creo que eran por misiones y luego tirando un banner también los podían sacar los Sparking si no recuerdo mal pero bueno tenemos eso por ahí veremos viendo cómo va quedando la cosita además y ahora agradecer pues Asuna el cual como han puesto la versión en español en el juego pues tenemos la página web también que está por aquí en español ¿vale? que no sé si está totalmente actualizada ¿vale? no sé si está totalmente actualizada la página web en cuanto en español todo pero podemos ver por aquí o sea todo en español por si queréis chequearlo por si queréis ver información lo voy a dejar a continuación en una en un link y demás un comentario fijado si queréis y aquí creo que es que creo que está todo traducido o al menos eh sí ultra super ataque aumento si es que lo tenéis por aquí ¿ves? esto lo han puesto lo han puesto como técnica a nivel de técnica especial y esto esto es lo que menos me cuadra y menos me gusta y no estoy conforme con el tema de daño extremo daño supremo no lo entiendo eso pues no entiendo porque no han dejado daño colosal y daño mega colosal no lo entiendo hay un poquito de confusión ahora mismo con esto y fijaros pues sí está está todo traducido ¿no? lo menudo curraso se ha pegado del chico este porque lo ha puesto todo tal cual y demás como está en español o sea todo está está todo evidentemente vamos a mirar misiones a ver misiones por ejemplo esta sí o sea fijaros el curraso que se ha pegado el chico de ponerlo todo por aquí igual que en el juego ¿vale? evidentemente pues coger todos los datos del juego ponerlo aquí y demás y un curro bastante heavy ¿eh? pues nada poco más comentaros bueno gente veremos a ver cómo va quedando esto de los tiques veremos a ver qué sorpresita nos dan veremos a ir viendo y tal a ver cómo cómo vas desarrollando la cosa dejaré vosotros por comentario pues conforme ya pasa un par de días además ¿no? en este caso un día con el tema de la versión español ¿qué pensáis? ¿qué pensáis también con lo de los tiques? y poco más ¿vale? poco más os dejaré el link de la descripción en el vídeo y en un comentario fijado para que podáis hacer de la página web que está bastante bien poco más espero que os haya gustado el vídeo si así dejadme gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y adiós gente ¡Gracias!